¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Gobierno acuerda anular titulación de tierras realizadas en Guarayos durante la gestión de Yanine Áñez. Castro, La Paz está en una meseta y otros cinco departamentos en desescalada de contagios. Presidente Arce celebra el aniversario de la empresa metalúrgica Vinto y destaca su aporte económico al país. Casos en Cata. General del Ejército es imputado por el delito de homicidio por los hechos registrados en 2019. La policía ya investiga ofertas de vacunas falsas contra el COVID-19 en las redes sociales. Defensoría del Pueblo demanda a autoridades de Santa Cruz generar diálogo para evitar paro de salud. Comando policial iniciará proceso contra el hombre que agredió a una uniformada en Potosí. Salud no hay garantías para volver al diálogo sobre la Ley de Emergencia Sanitaria. Subnacionales, el TCE, inicia ciclo de diálogos y capacitaciones para candidatas. Equipo de la OMS en Wuhan afirma que el coronavirus tiene un origen zoonótico, pero aún no se logró identificar la especie que lo originó. Estados Unidos reconoce que las sanciones han tenido un impacto negativo en la economía de Venezuela. Subimos video y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.